Hoy os voy a hablar del relato Soy un alma rota, el cual escribí para la campaña Maltrato Cero en el año 2009. Empezamos. El día contra la violencia de género está muy cerca y he recuperado este relato que se llama Soy un alma rota. Lo veréis a continuación cuando termine de hablar de él. Lo escribí en el 2009, año en el que fui elegida como imagen de la campaña de Maltrato Cero. Me lo pongo en la imagen del póster. Ese año, además de ser la imagen, fui uno de los rostros elegidos para la campaña de todo ese año. Tuve que participar en la asamblea que se celebró en Mérida y mi participación fue con un relato relacionado con la violencia de género y en la adolescencia. Lo titulé Soy un alma rota y es lo que os dejo a continuación. Así que, bueno, imagino que algunos ya lo habréis querido porque durante todos estos años lo he puesto varias veces en el blog, en vídeos, etc. Pero bueno, os lo dejo ya y fue una historia que escribí para la campaña de Maltrato Cero en el 2009. Os parece y espero que os guste, pero bueno, resulta que es un tema muy triste, que ojalá cada vez la sociedad sea más consciente sobre todo el tema de la violencia de género y cada año haya menos víctimas. Sin más, os dejo el relato. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso a todos. Un beso a todos. Un beso a todos. Un beso a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.